¡A Guacho! ¡Venga va! ¡El Guacho! ¡Aquí bailando! ¡Oh! ¡El Guacho! ¡Para yo! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡El Marc! ¡El Marc! ¡Ah! ¡Bialando tectónica ahí! ¡Oh! ¡No veas Marc! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Venga va! ¡Vale! ¡Me pongo así! ¡Me pongo así! ¡Guay! Esto es para el Facebook, ¿eh? y se acabó el vídeo venga va, vamos culo bueno bueno, falta este, falta este, haz algo haz algo, haz algo, haz algo, el huevo haz algo haz algo, pues el paso yo oh, oh, oh oh, los gusanitos oh, oh